Una de las cosas que me parece interesante es que dependemos tanto de Cariaco que el ataque se ve como constipado sin él. Siempre hay un jugador que es el que va a hacer lo diferente. Él se ha vuelto el punto de referencia, pero Cariaco no tiene el mejor historial con las lecciones. Entonces no podemos depender completamente de él. Y una de las cosas que noté es que no se aprovecharon de los contragolpes. De momentos de transición en contra, cuando estaban esperando el error de Patriota, sentía que eran muy tímidos. Y además Junior se relajó, tanto así que Viera tuvo oportunidad de hablar con Arturo Reyes, acercarse al banco técnico, hablar. Sí, hubo momento del partido. Tomaron agua, rato. Porque Patriota fue inofensivo, ellos renunciaron a atacar y Junior por eso fue que ellos plantearon esperar a Patriota para contraatacarlos, pero eso nunca pasó. Pero lo que pasa Rocha es que eso es exactamente lo que me preocupa. Patriotas no ofreció nada en el ataque ni en el contragolpe y con todo eso los jugadores del Junior preferieron en el momento de transición de pasarlo ahí atrás entre los defensores y con Viera. Si el equipo no es peligroso en el contragolpe, ¿por qué vas a mostrar tantos nervios en atacar? Bueno, porque los jugadores decían que tenían que ganar sí o sí. Sí, pero yo quiero ver... O sea, había mucha presión. No quiero ver que ellos pierden el instinto de iniciar y poner el primer pie siempre. El instinto animal de ganar. Sí, el instinto animal. Porque hemos visto que lo que más he disfrutado hasta ahora de esta época de Arturo Reyes es que el ataque fluye un poquito más, pero que no pierdan eso. Ahora, yo sí creo que a la ausencia, lo hablamos la semana pasada, a la ausencia de Homer Martínez fue un factor. Quizás los laterales y los centros, los mediocampistas no se sienten tan cómodos, tan seguros en la defensa cuando está Rosero y Dita, que es entendible. Que es entendible, porque sabemos las embarradas. Embarradita. Exactamente. Embarradita. Aunque Dita es otro, con hombre. Claro, que se transforma. Y lo otro, quiero también llevar a cabo el tema de Juan Sebastián Herrera, jugador que tenía más de tres meses sin jugar y fue muy fundamental en el junior. Tuvo varias opciones donde uno ve que el jugador le puede dar otro aire al equipo. No es ese delantero troncón, ese delantero que le tiran la pelota y devuelve un ladrillo. Podemos decir que... No es Martínez Borja. No, no quiere referirme a ninguna persona como tal. Es que se te vio en la cara. Sí. No, pero... Se te vio. Se ve que Jennifer te conoce muy bien. La Emi la ve. Se lo vi en tus ojos. Día Martínez Borja en la reflexión de tus ojos. No, no, no. Hombre, déjenlo quieto. O sea, yo quiero destacar que tenemos otra opción con este delantero... No, para mí yo creo que él fue el plan A. Es que el plan A, sino que vino un tronco del América y lo mochó, lo lesionó y el árbitro ni siquiera amarillo.